Hola que tal familia, yo soy Alexis, hoy primero de junio se cumplen cuatro años de la gestión del presidente Nayib Bukele como presidente de la república, incluso este día a medianoche el presidente hizo un recordatorio, cuatro años dijo en su twitter, incluso le recuerdo que hoy a las ocho de la noche hay una transmisión en vivo desde la asamblea legislativa en el salón azul donde se va a presentar el presidente Bukele dando su discurso a la nación, cuatro años de gestión del presidente Bukele y vean cambiando de tema el presidente Bukele también ya tiene nueva competencia por parte de la sociedad civil, Luis Parada y Cecilia Medrano uno de arena y uno del FMLN hacen una unificación, una fusión para unirse al partido nuestro tiempo señores y de ahí sacar a esta fórmula presidencial, Luis Parada como presidente y la vicepresidenta Cecilia Medrano pero conozcamos a estos candidatos, Luis Parada este candidato es un ex militar arenero de corazón quien decía que no tenía pasado político pero ha quedado evidenciado en varias fotografías con que ratas se reúne y sin duda este es un títere de Javier Zimán, miren que firmita esta la que quiere ser presidente de la república de El Salvador por la sociedad civil y ahora conozcamos a su fórmula presidencial, a la candidata a vicepresidenta Cecilia Medrano ¿Quién es esta señora? Pues nada más y nada menos, esta fue una empleada del FMLN, fue canciller en el gobierno de Mauricio Funes y también es una expresidenta de la ONG Chistosal, digo quiero decir Cristosal, una actual activista y defensora de pandilleros digo defensora de derechos humanos y vea como el presidente de nuestro tiempo confirma que estos dos se acaban de inscribir que estos son los candidatos que estos llevan para hacerle competencia a Nayib Bukele Aprovecho el espacio Moisés y se lo transmito a las personas que nos están sintonizando esta mañana el día de ayer 31 de mayo, tanto Luis Parada como Celia Medrano se han afiliado a nuestro tiempo por ende le damos oficialmente la bienvenida a nuestro tiempo y creemos que es importante enaltecer a esas alturas el llamado a la unidad democrática que tenemos que construir somos conscientes que esta fórmula presidencial que viene a propuesta de sociedad civil no es de un solo partido político queremos ser un partido anfitrión con las puertas abiertas a otras fuerzas políticas y más movimientos sociales eso es lo que dijo el presidente de nuestro tiempo dándole la bienvenida a este tipo que pertenecía a Arena y a esta mujer que también era frentuda de corazón y ahora se unen a nuestro tiempo según este señor van a ser los que le van a dar lucha al presidente Bukele incluso el presidente de nuestro tiempo dice que estos dos vienen a romper con el mito el supuesto mito de que el 97% está versus el 3% según ellos estos van a dar buena lucha y van a sacar grandes votos ¿Qué son las aspiraciones que tienen ustedes con los precandidatos presidenciales? Bueno, por supuesto, creo yo que la valentía de esta fórmula presidencial va a romper el mito del 97% contra el 3% la ciudadanía rápidamente se va a dar cuenta que esa es una mentira y creo que el rol que tengan ellos a la par de los candidatos de oposición que vayan a la asamblea legislativa nos permitirá cambiar la correlación de fuerzas dentro de la asamblea legislativa ahí escucharon ustedes yo sí creo que realmente es un mito no es el 97% es el 98% casi que el 99% y ellos ya no son 3% cada vez son menos y estoy seguro que van a quedar humilladísimos así que hasta acá les dejo yo la información amigos de que la sociedad civil ya anunció e hizo oficial sus candidatos a la presidencia que supuestamente le van a hacer competencia al presidente Bukele si usted votaría por el presidente Bukele deje su like en este video y comparta que la gente se dé cuenta que el presidente Bukele será reelecto en el 2024 mi nombre es Alexis feliz día